Mi brazo está lleno de su bendición Al hermano que abrace, bendito será Al hermano que abrace, bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Porque Cristo va tomando mi vida y no la quiere contar Porque Cristo va tomando mi vida y no la quiere contar ¿Cómo estaba yo? Estaba yo muy triste, levantado Ahora estoy feliz Porque Cristo va tomando mi vida y no la quiere contar